¿Con qué software trabajas? Bueno, yo sé que trabajas con varios, pero díoslo. Sí, mira, por ejemplo, ahora últimamente me he puesto a trabajar un poco con Ableton. Pero en Ableton simplemente lo que hago es desarrollo ideas. A lo mejor abro un proyecto y tengo un montón de cajitas de estas con diferentes combinaciones de cosas y tal. Luego lo que más me gusta más o menos hago un montaje primario dentro del Ableton. En la vista arreglo, o sea, te haces una organización ahí. Sí, hago varios diferentes montajes y lo que más me guste, bueno, pues ya selecciono partes de ahí y todo eso me lo llevo al estudio y me lo llevo al Logic. Ahí es donde tú te traes las cosas de casa y empiezas a… Claro, y ahí realizo el segundo montaje un poco más en condiciones. Y como tengo todos los synths, todo el MIDI configurado para Logic… Porque para eso sí que es un poco más potente, ¿no? Ahora mismo no lo sé. O sea, hace diez años te diría que sí. En tu estructura. En tu estructura. En tu estructura te diría que sí. Igual que los motores de audio de todos los programas hace diez años, doce años, había diferencias. Ahora mismo yo creo que no, hay ninguna diferencia. Y el que has dicho MIDI, tienes bastante componente de fuera, ¿no? O sea, trabajas con synths externos. O sea, no dices que no a interno tampoco, ¿no? Pero de externo, ¿qué es lo que tienes? Tengo, pues mira, tengo un de X21, un de X7 2D, y luego tengo un de 50, de Roland, que ese me gusta muchísimo. No, eso es una maravilla, siente, ¿eh? Se me gusta muchísimo. Un SH-101, que solo lo utilizo para los subgraves. Eso me lo enseñaste en tu estudio. Mira, yo tengo un 101 hace veinticinco años. Y desde que, o sea, a partir de cuando me enseñaste tú en tu estudio, hasta dónde llegaba por debajo, no lo había utilizado yo para bajos. Es una barbaridad, ¿eh? Ya, es una barbaridad. ¿Qué tendrá eso? Pues, es muy sencillo. Es un siente que sí, que era de gama, digamos, doméstica casi. Sí, tiene dos osciladores, y luego, en realidad, el filtro, la envolvente del filtro, hace que te lo acoten muchísimo, lo que tú quieras. Entonces, como emiten unas subsónicas, pues las dejas ahí. Y ya está. Y este es tu bajista, digamos. Ese es... Tu subbajista. Sí. Y luego tengo una máquina que a nadie le gusta, pero a mí me encanta, que es la MC-303. Bueno, joder. La group box, esa pequeñita. Esa, lo que pasa es que tenía mala fama cuando salió, tal, pero... Pero eso es un... Joder, es una workstation, macho. Eso es una mierda. Pero que puede hacer de todo, digo. Eso es una mierda. Pero que puede hacer de todo. O sea, suena mal. El filtro... No actúa bien. Los delays son malísimos. Pero tiene una textura que no tiene otros cacharros. Esa la usas en directo también, ¿no? Sí. O sea, si quiero, por ejemplo, unos platos de la 909 o lo que sea, pues yo tengo las muestras que suenan todas bien. Todas las muestras suenan bien. Todo suena bien. Pero si quiero algo sucio, sin tener que filtrar ni tener que procesar, enciéndose el cacharro y grabo la señal. MC303, groupbox. También hay gente que me ha dicho, la mía no suena así, la mía no suena así. ¿Será la tuya? Sí, la mía ha estado un montón de rapes. Al final de los 90, ha estado... Se le cayó Coca-Cola encima. Ya está, ahí lo tienes, tío. Tuve que cambiar el filtro. Ahí lo tienes. No sé por qué una temporada a principio del 2000 me dio para abrirla e interconectar cosas, porque a mí me daban las ganas. Pues ya está, entonces, no te... Entonces... Claro, 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 claro. Entonces, ya, tú tienes una MC303 barra T. Sí, no sé, algo así, ¿no? Y luego tengo, pues... Tengo un... O sea, me encantan las cosas de los 90. Tengo un EMU, un Streamlit, un modo de esos amarillos. El amarillo, el Streamlit. Sí. En español, el Streamlit. Es terrible. Es terrible. Pero, no sé, yo lo encajo en los sitios, tío. O sea, que tú no tienes la maquinaria ahí para posturar. Tú lo que tienes lo usas. No, sí, yo lo uso todo. Y mucha gente me dice, ¿esto lo utilizas? Digo, ahora no. Y te lo vendes, digo, no. Porque yo no sé si dentro de un mes lo voy a utilizar otra vez. Claro, no le vas a echar perejil a todas las comidas, ¿no? No. O sea, tienes el bote de perejil ahí, ¿no? Exactamente. Y luego, aparte de eso, pues, yo qué sé, hay más cosas más actuales. Tienes alguna machinerante por ahí, ¿no? El Motif. ¿El Motif es un...? El Motif es una bestia, es una bestia. Y no bajan, ¿eh? Y no deben de bajar. Y no deben de bajar. Y no deben de bajar. No. O sea... Y la gente no conoce. Además, son aparatos que no son muy... No están muy mitificados por ahí. No están mitificados. Claro, porque la gente no los conoce. Todos... De home studio. Claro. Tú vas a cualquier estudio de producción y todos tienen un Motif. Que eso es lo que enrola en el 2080, el 1080... Sí, o el Júpiter este 80, que es el último. Y bueno, retomando el hilo de lo de antes. Nos hemos quedado en... En tu proceso de trabajo, nos hemos quedado en Logic. Algo más queda después, ¿no? Vale. Si pues hay en Logic, a lo mejor reestructuro la composición un poco. Hago arreglos. A lo mejor grabo algo... Bueno, a lo mejor no. Grabo un montón de pistas nuevas en base a lo que tengo. A lo mejor por si yo tengo una idea en casa y digo, aquí hay unas campanitas, ¿no? Pues luego pruebo en el de X, pruebo en el de 50, a ver cuáles me dan que juegan mejor con esa idea y la grabo. Y voy como haciendo cambios en base a lo que tengo. Y cuando ya está todo, exporto todas las pistas y me las monto en Pro Tools. Vale. ¿Qué es lo que te da Pro Tools que no te dan los demás? Yo casi todo el mundo le aconsejo que cuando tenga una pista en producción hagan como se hacía antes, ¿no? Pues tú hacía la producción, si estás grabando un grupo o algo. Y una cosa es la producción y otra cosa es la mezcla. Entonces yo lo que hago es exporto todo y ya no tengo acceso a modificar ningún sonido. Eso ya es intocable. Sí, eso es intocable. Eso no se puede cambiar. No puedo volver atrás a modificar nada. Entonces, ¿qué pasa? Abro un proyecto nuevo, Pro Tools. No sé por qué, si es por cómo se ve, cómo está dispuesto todo o cómo me da el acceso al mixer que lleva interno. Me parece más fluido a la hora de mezclar que otros programas. Es como que se parece más a una consola, no tienes cosas que te distraigan. Y luego el hecho de tener que montarlo ahí y no tener acceso a cambiar nada, ya me obliga a trabajar con lo que tengo. Y tú hayas terminado en la mezcla, ¿no? ¿O te masterizas también a ti mismo? Depende. Normalmente siempre me lo masterizo yo, pero no me lo masterizo según he terminado. Dejo pasar un par de meses o algo así. Y aconsejas que haya un espacio entre todos estos pasos que hemos ido hablando. Crear sketch es parar, ir a Logic es parar, ir a Pro Tools es parar. Lo he dicho también antes, que no estamos de carreras. Sí, y el master o la mezcla que te lo haga alguien externo. Sí, esto es un poco, cuando te doy clase digo que es un poco como los curas, que te tiene que confesar otro cura. Sí. También por fatiga auditiva. No es que haya fallos, pero sí hay cosas que pueden estar mejor. Siempre todo puede estar mejor. Y que tú a lo mejor no identificas por qué no. No, porque tú eres la idea y tú haces tu tema en base a tu idea. Y tú haces un tema y tú me lo pasas a mí y digo, está todo bien, pero aquí podemos dar un poco más, esto molesta un poco. Es como pulir cosas que tú ya no puedes pulir porque necesitas una visión externa de todo. No es como pedir opiniones. ¿Tu opinión es la correcta siempre? No. ¿Muchas veces puede estar acertada? Sí. ¿Pero siempre está correcta? No. ¿Quién te va a dar esas correcciones? Gente con la que hables. Bueno. Si tu trabajo lo coge otra gente y le da un repaso y ve que puede mejorar cosas, la va a mejorar. Que ve que hay algo que tú, por lo que sea, no has visto, lo ve, pues te lo corrige. Y si luego pasa a otra persona más, al final el producto será mucho mejor. Tío, pues muchas gracias por prestarte a esto, que te hemos secuestrado así sin decírtelo, por prestarte a la masterclass que vamos a dar luego y por prestarte a venir a nuestro club también. Como siempre, gracias y mucho respeto desde aquí, tío, y los mejores deseos en adelante, que nos seguiremos viendo seguramente. Sí, también para vosotros, claro. Sí, también para vosotros, claro. Gracias. Gracias.